Continuamos entonces con nuestras clases de Academia de Crochet. Bien, hoy vamos a hablar sobre lo siguiente. Vamos a hablar sobre cómo trabajar tomando el punto de base, ¿sí? Todos estos puntos de base. Porque cada punto de base tiene dos lazadas acá, dos hebras, ¿sí? Y según cómo la vamos a tomar a cada una de esas hebras, porque por lo general estamos acostumbrados a tomar el punto de base así completo, tomando las dos lazadas. Pero también hay otras maneras de hacerlo. Puedo tejer el punto que necesito realizar trabajando sobre una sola lazada, ¿sí? ¿Cómo se llaman esas lazadas? A esta que está acá, que es como si la viéramos arriba, se le llama lazada trasera. Y esta que tenemos aquí debajo es la lazada delantera. ¿Por qué? Porque la tengo delante mío. Entonces, esto es lazada delantera, esta es lazada trasera que está detrás, detrás de lo que estamos viendo, del tejido, ¿sí? Y entonces, lazada delantera, lazada trasera. Y ahora lo vamos a ver también en el diagrama, ¿sí? Para que ustedes lo puedan ver bien. Entonces, voy a comenzar la siguiente hilera. Esto lo puedo hacer con puntos altos, con puntos bajos, con medios puntos altos o medias varetas. Es indistinto, ¿eh? Bueno, entonces, trabajé tres cadenas que van a representar, en este caso, el primer punto alto. Y como representan el primer punto alto, ¿ven? No debo tejer acá, ¿sí? A menos que lo estén trabajando de otra manera, el punto alto que ya lo hemos visto. Bueno, entonces, debo trabajar sobre el siguiente punto en la base, que por lo general tomamos así las dos hebras. Pero, en este caso, voy a trabajar la hilera tomando la lazada trasera, ¿sí? Dijimos que la lazada trasera es la de allí. La que está justamente detrás del tejido, así como lo vemos. Entonces, voy a trabajar sobre la lazada trasera, haciendo un punto alto. ¿Ven? Y vuelvo a tejer en el siguiente punto de base lo mismo, sobre la lazada trasera. Eso es cuando el patrón nos dice trabajar sobre la lazada trasera, ¿ven? Así de esta manera, tomando únicamente la hebra trasera del punto de base. Y se teje de esta manera. Entonces, que logramos que a la vista, es decir, vamos a imaginar que este es el derecho de nuestro tejido, tengamos el punto que se diferencie cada hilera así de esta manera, ¿ven? Como con una especie de cordoncito, ¿sí? Entonces, estoy trabajando toda esta hilera sobre la lazada trasera. La voy a completar hasta llegar al otro extremo y ahora pasamos a trabajar el diagrama para que ustedes lo puedan reconocer cuando quieran trabajar con algún diagrama, ¿sí? Y tejemos hasta el último punto de base, que en este caso fueron las tres cadenitas. Ahí tengo esa cadena que forma el punto alto y yo tomo únicamente la lazada trasera del punto de base. Y así es como se trabaja sobre la lazada trasera. Al otro lado lo verán así, ¿ven? Como si hubiésemos tomado el punto completo. Y sobre este lado se va a ver este cordoncito a la vista, ¿ven? Sirve para realmente hacer tramas diferentes en los tejidos. Ahora vamos a ver cómo es eso del diagrama en la lazada trasera, cómo se lo refleja. A ver, recordemos que tenemos las cadenas de base, no importa el número de cadenas porque en este caso no estamos trabajando con ningún múltiplo. Entonces, luego trabajé las tres cadenas que representan el primer punto alto y teníamos en la primera hilera todos puntos altos, ¿sí? Ahí, punto alto, punto alto. Bien. Disculpen que me quede desparejo, pero creo que ustedes igual lo entienden. Bueno, de todas maneras, el punto alto es cuando tiene únicamente una rayita ahí. Bien. Entonces, gire la labor, trabajé las tres cadenas que representan el primer punto alto y dije que trabajo sobre la lazada trasera. Cuando en un diagrama ven este arquito, significa que van a tejer el punto que corresponde, que en este caso es el punto alto, sobre la lazada trasera, se llama ese arco, ¿sí? Y siempre van a ver esto, así. Esto me indica que debo tejer el punto sobre la lazada trasera, ¿ven? Así de esta manera lo van a ver en un diagrama. Siempre la lazada trasera es ese arquito, ¿bien? Ahora vamos a ver cómo trabajar y cómo se refleja en el diagrama sobre la lazada delantera. Entonces, trabajo tres cadenas que representan el primer punto alto, giramos la labor, recordamos que en el primer punto no, porque ya tejí las tres cadenas, y voy a ir al siguiente punto que me corresponde, pero tomar la lazada delantera, esta que tengo acá, ¿sí? Entonces, simplemente tomo esa hebra, una sola hebra, que es la delantera, y trabajo el punto alto. Ahí. Punto alto, ¿sí? Únicamente sobre la lazada delantera de mi punto de base. Ahora, luego vamos a voltear y vamos a ver cómo se visualiza el tejido en cada lado, ¿eh? Veamos, acá estoy tejiendo únicamente sobre la lazada delantera. Y tejemos hasta el último punto en la base, que en este caso estamos hablando de las tres cadenitas que representan el punto alto, este, esta cadenita sería mi último punto, y yo tomo únicamente la lazada delantera, ¿bien? Ahora veamos. Así se lo aprecia de este lado, trabajando sobre la lazada delantera del tejido. Y así lo van a ver al otro lado. Fíjense las diferencias de cómo luce un cordón y cómo luce el otro. ¿Ven la diferencia de trabajar sobre diferentes lazadas en cada punto de base? ¿Sí? Ahora vamos a verlo en el diagrama. Cómo trabajar sobre la lazada delantera. En ese caso, perdón, acá había que trabajar también el último punto alto. Entonces, ahora me toca trabajar acá las tres cadenas que representan el primer punto alto y trabajar sobre la lazada delantera van a ver este símbolo. El arco pero invertido, ¿sí? Y entonces acá trabajo el punto alto sobre la lazada delantera. La lazada delantera, punto alto, lazada delantera, punto alto, lazada delantera, punto alto y punto alto sobre la lazada delantera. Entonces, el símbolo que representa es lazada trasera, lazada delantera. ¿Sí? Esos son los símbolos que representan cada uno de esos puntos. Y les recuerdo, ustedes lo pueden hacer con medios puntos, con medios puntos altos, con puntos altos dobles. Es indistinto. ¿Bien? Entonces, ahora les voy a compartir otro detalle. Entonces, quiero mostrarles ahora cómo hacer para que estas cadenas, estos puntos de base, se reflejen así como un cordoncito a la vista. ¿Sí? Bueno, vamos a trabajar tres cadenas que representan el primer punto alto, giro la labor. Ahora, ¿cómo hacemos para que este cordón de cadenas podamos visualizarlo en el frente del tejido? Es decir, en la parte de adelante. Miren, voy a tomar lazada, voy a trabajar sobre mi siguiente punto de base, pero voy a venir desde atrás. Así, ¿Ven? Ahí. Y voy a tomar esa hebra que tengo acá, entre estos dos puntos altos. ¿Ven? Esta hebra que está ahí, que yo apoyo el ganchillo. Bueno, ahí. La voy a tomar así, traigo lazada y hago un punto alto. Nuevamente, voy al siguiente punto de base, vengo desde atrás, envuelvo ahí así, traigo lazada y hago un punto alto. ¿Ven? Nuevamente, vengo desde atrás, me posiciono ahí, traigo lazada y hago un punto alto. Y fíjense cómo ya comenzamos a apreciar ese cordoncito ahí a la vista. Y qué bonito que resulta. ¿Ven? Así. Ahí y trabajo un punto alto. Ahí y trabajo un punto alto. Miren qué belleza. Queda un cordón a la vista que es precioso. ¿Sí? Entonces, ahí y vamos a completar así toda esta hilera. Cuando llegamos al último punto, tomo ahí esas dos hebras de la cadenita de base, ahí me posiciono y trabajo el último punto alto. ¿Sí? No se olviden de tejer ahí porque si no, están reduciendo la cantidad de puntos. Ahora, giro la labor. ¿Ven cómo nos queda de este lado el tejido? No, el cordón a la vista solamente nos queda de este lado. Ahora, si yo vuelvo a tejer entonces las tres primeras cadenas que representan el punto alto. Y si vuelvo a tejer lo mismo que hice recién, de esta manera, el cordón me queda a la vista de este otro lado. ¿Sí? Vamos a observarlo todo. Vamos a trabajar toda la vuelta así ustedes lo aprecian bien. Fíjense. Me queda de este lado. De esta manera, si queremos tejer una bufanda y que la puntada resulte reversible, la vamos a tejer toda así de esta manera. Para que el cordón este nos quede tanto de un lado como del otro. ¿Sí? Entonces, ahora continúo hasta completar toda la vuelta, ¿eh? Bien, completamos toda la vuelta. Vamos a observar. El cordón este a la vista nos quedó ahora de este lado y acá nos quedó al otro lado en la otra vuelta. ¿Qué ocurre? Si yo continúo repitiendo siempre la misma hilera, es decir, que cada dos vueltas me va a quedar este cordón a la vista. Veámoslo. Veamos cómo cada dos vueltas se representa el cordón a la vista. ¿Ven? Yo repito la hilera, me voy al siguiente punto, ahí, y trabajo un punto alto así de esta manera. ¿Ven? Voy a completar toda la vuelta para que ustedes lo puedan comprender. Bueno, completamos toda la vuelta. Fíjense, como les dije, este cordón a la vista me queda con cuánta frecuencia cada dos vueltas. Acá tengo una vuelta, acá tengo otra vuelta. Y así me queda el cordón a la vista cada dos vueltas. ¿Sí? Ahora, si yo quiero que me quede este cordón a la vista solamente, solamente de un solo lado del tejido, por ejemplo, de este lado. Y no quiero que se refleje de este lado, porque si yo ahora giro la labor y repito la misma vuelta anterior, se va a reflejar de este lado el cordón. Ahora, vamos a imaginar que yo quiero que se refleje en todas las vueltas y de un solo lado. ¿Qué hacemos? Vamos a trabajar las tres cadenas como siempre, que representan el primer punto alto. Y ahora, lo que voy a hacer es tomar sobre el siguiente punto de base, esta hebra, esta así. Vengo desde abajo hacia arriba, ahí, y tomo esa hebra y hago un punto alto. ¿Ven? Fíjense, este es mi punto de base, pero yo tomo esta hebra de acá, la tomo desde abajo hacia arriba, traigo y hago un punto alto. Nuevamente, tomo esa hebra de ahí, traigo y hago un punto alto, y así continúo, hasta completar toda la hilera. Luego vamos, estamos completando la vuelta, nos queda trabajar ahí tomando ese punto, ¿sí? Tomándolo desde aquí debajo. Ahora, el último punto, no tenemos mucha manera de tomar algún cordón en especial, entonces, simplemente, de la cadena que tengo acá en la base, que es parte de mi punto alto, tomo solamente esa hebra. ¿Ven? Ahora, giro la labor y fíjense, ¿con cuánta frecuencia se ve el cordoncito? Con una diferencia de vuelta. En lugar de dos, con una sola diferencia de vuelta. Acá tenemos dos vueltas, acá tenemos una. Y vemos el cordón siempre de este lado, ¿sí? Entonces, en ese caso, tienen que trabajar una vuelta tomando la hebra de acá, y otra vuelta tomándolo el punto desde acá detrás, así. ¿Sí? Es decir, que ahora nos tocaría trabajar esa vuelta, para que el cordón siempre quede de este lado. Hago tres cadenas que representan el primer punto alto, y entonces, esta vuelta vengo desde aquí detrás, tomo esa hebra, y hago un punto alto. Vengo desde aquí detrás, tomo esa hebra, y hago un punto alto. ¿Ven? Desde detrás, ahí, y hago punto alto. Y nuevamente, desde ahí, y hago punto alto. Y siempre el cordón nos va a quedar de este lado del tejido, y con una diferencia de una sola vuelta. ¿Ven? Cordón, una vuelta, cordón, una vuelta, cordón, una vuelta. Completo toda esta vuelta. Y completamos toda la vuelta. ¿Sí? Y entonces, al otro lado, no vemos en ningún momento el cordón, y siempre lo vemos de este lado. Entonces, ahora, para continuar, simplemente hacemos las tres cadenitas, giramos la labor, y ahora, como era, tomamos el punto, pero desde aquí. Ahí. ¿Ven? Esa hebra, y trabajo el punto alto. Nuevamente, esa hebra, y trabajo el punto alto. Entonces, de este lado, no tenemos la textura del cordón a la vista, sino que solamente nos queda de un lado del tejido, y con una diferencia de una sola vuelta, no de dos. ¿Eh? No es que tenemos que trabajar dos vueltas para que se visualice. Bien. Suficiente para que lo podamos ver. ¿Ven? Siempre el cordón me queda de un solo lado. Creo que se logra una textura muy bonita. Quería compartirles cómo trabajar sobre la asada delantera, la asada trasera, y cómo lograr este efecto en todas las vueltas, si quisieran tejer de los dos lados para que resulte una puntada reversible, o si quisieran tejer de un solo lado para que les quede así a la vista. Ahora, esta técnica que acabamos de trabajar, no tiene un símbolo que la represente en el diagrama. Entonces, cuando ustedes ven un patrón, por lo general, se lo representa con imágenes del tejido que uno está realizando, o con un mini videotutorial. ¿Sí? Bueno, espero que les haya gustado la técnica que hemos aprendido hoy. Como siempre, quiero invitarlos a suscribirse si aún no lo han hecho, a ser parte de esta comunidad en la que aprendemos a tejer siempre proyectos nuevos, diferentes, y creo que muy bonitos. Entonces, no olviden suscribirse, activar la campanita, y así van a recibir el recordatorio cada vez que tenemos un nuevo proyecto. También recuerden que a continuación les dejo la lista de reproducción de nuestra Academia de Crochet, donde estamos aprendiendo a tejer desde cero. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!